Es difícil ser papá porque tienes que vivir con la mamá de tu padre, nadie me explicó eso, o sea, tienes que vivir con la mamá de tu hijo, ¿no? Y nadie me explicó eso. Y el otro día mi mujer me empezó a reclamar de la nada, porque pues es mujer. Sí, así son, así son. Me empezó a reclamar de la nada y me empezó a decir así de, güey, güey, ¿sabes todos los sacrificios que yo he tenido que hacer para que tú seas padre? No mames, güey, ¿de qué estás hablando? ¿Qué sacrificios, güey? Cabrón, sacrifiqué mi cuerpo, güey, yo estaba bien buena, güey, ¿qué has hecho tú? Pues yo también he hecho sacrificios, güey. ¿Como cuál? Sacrifiqué tu cuerpo.